El 17 de mayo de 2021, en este caso en pleno, convocado por la oposición, como le da potestad el reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales, un tercio de la corporación tiene la posibilidad de solicitar hasta tres plenos, ojalá, en el año. Y los concejales de Izquierda Unida, los seis concejales de Izquierda Unida, han presentado una propuesta a pleno con un único punto de orden del día, que dice propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida, solicitando la dimisión del señor alcalde y de la edil señora doña Francisca López Rodríguez. Tiene la palabra el portavoz del, en este caso, de Izquierda Unida, el grupo que ha manifestado esta moción a pleno, o esta propuesta a pleno, para explicar su propuesta. Señor Agustín Vargas tiene la palabra. Sí, buenos días. En primer lugar, pedir disculpas a los presentes y a los que nos siguen por los medios de comunicación, que no he podido asistir a mí al pleno, pero ha sido un motivo médico inaprazable. En segundo lugar, al decirme que me alegro de que Mario esté aquí, después de que haya pasado lo de su enfermedad, nos alegramos que esté ya incorporado y que esté bien y vaya mejorando todo lo mismo. Bueno, pues nosotros traemos un pleno extraordinario que basa de dos puntos. Y el primer punto es solicitar tanto la dimisión del alcalde, don Mario I Rodríguez, como doña Francisca López Rodríguez, como consejada delegada de Manila. Y en la exposición de motivos son los siguientes. La presente solicitud del pleno extraordinario se fundamenta en los próximos días, 9 de julio y 25 de septiembre, el señor alcalde, Mario I, como la consejada de defensa, Pac y López, se sentarán en el banquillo de los acusados en consendos, procedimientos judiciales por casos de corrupción política, en lo que por parte de la Fiscalía se la acusa de delitos como una arrestación de caudales y subvergación. Los órganos políticos no somos quienes debemos dirimir las responsabilidades penales, que serán determinadas por un juez en su momento y que sigue operando la presunción de inocencia para nosotros. Sin embargo, políticamente no podemos conferir que la máxima autoridad del municipio y una de sus máximas valedoras sigan ni un minuto más al frente del Ayuntamiento de la Ciudad. ¿Ya está? Sí. Bueno, yo te voy a contestar porque, aunque estás pidiendo que se vote, lo votaremos, por supuesto, la potestad de dimitir o no dimitir me corresponde a mí, está claro. No voy a… No voy a alterarme porque, entre otras cosas, no me conviene, pero te voy a decir que no voy a dimitir y ya lo he dicho varias veces porque soy totalmente inocente de lo que se me acusa. Porque siempre en mi vida pública, siempre que he estado como concejal, he actuado en interés general. A veces hay que tomar decisiones que a algunos no les gustan, pero que hay que ser valientes. Y yo sé que vosotros sabéis perfectamente de lo que estamos hablando, de decisiones valientes para sacar adelante el pueblo. Y no me arrepiento de haber hecho el préstamo a los trabajadores de la entidad humanista de conservación con un aval de devolución en su día garantizado por las cuotas del patronato para que esas tres familias cobraran las cuotas que… su trabajo, los seis meses que llevaban sin cobrar habiendo realizado su trabajo. No me arrepiento en absoluto de aquello. Porque no soy tan malo ahora ni era tan bueno antes. Cuando hace dos años estaba gobernando con vosotros y vosotros conocíais perfectamente la realidad. Tengo que decir que había hecho una búsqueda un poco malintencionada de mis causas judiciales. Y dentro de la transparencia y la honestidad que creo que me respalda, voy a decir que tengo otra tercera causa abierta, que sorprendentemente no aparece en vuestra moción. Pero tengo una tercera causa abierta por la colaboración de las escolleras del castillo en un trámite de emergencia, en el cual no estoy yo solo, sino que también está investigado Antonio Barragán, que fue candidato a las elecciones hace dos años y por parte de Izquierda Unida. Esa agnesia selectiva para buscar los procedimientos judiciales en el cual estoy envuelto, me hace pensar que esto es hipocresía política. No puede ser, estos son mis principios, pero si no te gusta tengo otros. No me vale eso y hay que estudiar con claridad y con contundencia. Por supuesto, vosotros sabíais perfectamente cuando pasaste y firmamos la moción de censura en las condiciones en las que yo estaba. Y más de una vez, me has de una vez a Agustín Vargas, tú me has dicho a mí personalmente, te prefiero a ti como alcalde antes que a Antonio Barragán. Y lo digo porque me lo has dicho y si seguramente ahora lo desmentirá, pero es así como me lo has dicho tú y algunos concejales más de Izquierda Unida. ¿Por qué habláis de otra mitigación? ¿Y por qué no aumentáis esa que también está en marcha? Sabéis, yo os digo que la política no es esto, que de una vez por todas dejemos de politizar y dejemos de judicializar la vida pública, como vosotros bien has dicho, que sean los jueces y los fiscales los que juzguen y no que vosotros hagáis un juicio público antes de que se haga el juicio que se tiene que hacer. Para mí, la política es lo que acabamos de hacer en el anterior pleno, quitar la tasa de ocupación a los comerciantes de Manilva, recuperar terrenos públicos, hacer un urbanismo sostenible, trabajar por los errores que se ha cometido en el pasado y arreglar y, sobre todo, mirar siempre adelante para seguir creando empleos, como los 60 empleos que se han creado en Manilva, en el ayuntamiento, en una empresa hace unos días, gente que estaban en sus casas paradas y que ahora tienen una ilusión. Esa es la política. Para mejorar la limpieza, con una decisión valiente que hemos tomado después de muchos años, que nadie se atrevía a hacerlo, pero este equipo de gobierno, este magnífico equipo de gobierno, se ha atrevido y ha sacado adelante. Esa es la política. Para hacer una obra de ampliación como la del colegio de Sabinilla, que va a mejorar la vida de los niños y niñas de la comunidad educativa de Sabinilla. Eso es la política, no este tipo de política barrio-bajera que queréis vosotros traer al pleno y que la gente os escuche, ¿no? Para ayudar a los que menos tienen con la bolsa, el banco de alimentos municipal tan importante, que está ayudando a más de 400 familias. La política social que se está haciendo en esta legislatura tan novedosa con programas para inserción de la juventud, para restaurar todos los sectores que están más peor, para tener los mejores parques infantiles de toda la Costa del Sol. Y de eso da fe nuestro concejal Francisco Becerra, que está haciendo un trabajo extraordinario. Esa es la política. Esa es la política. Que estén totalmente homologados, que estén al día en los parques infantiles. Esa es la política. Para seguir haciendo las gestiones del Ayuntamiento, de urbanismo, como se está trabajando en un organismo sostenible, para que la delegación de medio ambiente esté haciendo actividades novedosas para los niños más pequeños, para que el futuro sea mejor para todos. Eso es lo que está haciendo la delegación de medio ambiente. Esa es la política y no lo que vosotros queréis traer ahora aquí. De todas maneras, estáis en vuestros derechos de traerlo a pleno. Por supuesto, lo vuelvo a repetir y con eso quiero terminar mis palabras. No voy a dimitir porque soy totalmente inocente. Y desde aquí lanzo un órdago, ya que vosotros decís que es el provincial el que os anima a que hagáis este pleno, a que se pronuncie el provincial sobre esta situación. El concejal, portavoz de Izquierda Unida, pertenece a un partido político. Está en la web de los partidos políticos del registro nacional de partidos políticos, en el cual aparece Agustín Vargas González, como miembro de la Comisión Permanente, Antonia Muñoz Vázquez y Aitor Menoyocariaga. Me gustaría que de aquí lanzo un órdago al provincial si tiene algo que decir al respecto de esta militancia. Ya no, sino miembro de la ejecución de la Comisión Permanente de Agustín Vargas González. Y con esto termino mi intervención. Y si hay algún portavoz más que quiera intervenir, pues está en su uso de la palabra. Francisco Miguel Álvarez Gil. Sí, muy buenos días de nuevo a todos los presentes y también los que nos ven a través de la radio de televisión pública. Bueno, yo aquí destacar dos aspectos, si me permitís. Uno, desde el punto de vista formal, que ya nos manifestamos en la comisión anteplenaria. Ahí no tenemos absolutamente nada que decir en cuanto a la iniciativa por parte de Izquierda Unida de plantear esta moción para que se debata en un pleno. Podríamos debatir si acaso, si no hay otro asunto, más o menos gente, pero insisto, eso ya es un criterio de cada cual y no seré yo quien me meta en cómo tienen que arbitrar la iniciativa a través de sus mociones los compañeros de Izquierda Unida. O sea, desde el punto de vista formal, nada que añadir, como no podía ser de otra manera. Y sí, desde el punto de vista del fondo de la cuestión, del contenido de la moción que tiene a bien presentar los amigos de Izquierda Unida, decir que al menos desde el Grupo Municipal Popular tenemos cierta perplejidad. Cierta perplejidad en un principio, bien es cierto, porque luego a lo largo de la intervención del amigo Agustín, portavoz de Izquierda Unida, esa perplejidad ya decayó, porque entendimos el motivo de la presentación de esta moción en este pleno. Uno, perplejidad, y yo si me permitís, me atrevería también a adjetivarla, de inoportuna, de alguna manera. Inoportuna, porque creo que en la escala de prioridades puede haber otros asuntos de mucho mayor calado y que concite el interés de los ciudadanos, que sea más importante para la vida de los ciudadanos y no esta moción. Insisto, es el de este humilde portavoz del Grupo Municipal Popular, que seguramente no estarán de acuerdo los compañeros de Izquierda Unida. ¿Y por qué digo yo lo de la perplejidad? Sobre todo por Agustín, o dirigiéndome a Agustín. Vosotros doy referencia a dos causas, Agustín, pero no solamente hay dos causas en el juzgado. Se han estado investigando unos asuntos llevados desde el Ayuntamiento de Maílva durante un periodo de tiempo muy amplio, muchos asuntos y muchas decisiones, y por su cuantía y por su ámbito temporal, y es tremendamente complejo la causa de la investigación por parte de órganos y tutores de los juzgados de este pueblo. Es tan así que el propio juzgado lo declaró, de oficio, declaró esta complejidad del asunto. Insisto, uno, por el ámbito en el que se desarrollaron estos acontecimientos, y, en segundo lugar, por la complejidad de los asuntos. Esto dio lugar a distintas piezas, a distintas causas, que han desembocado en estos dos procedimientos que hacéis vosotros referencia. Pero, ojo, es que hay más procedimientos. Solamente referir a dos. Una causa tan compleja no la voy a resumir yo en dos minutos, porque sabéis que me gusta hacer de intervenciones breves, entre otras cosas para no cansar a la audiencia y, en segundo lugar, para que otros compañeros puedan participar. Pero, estas distintas piezas, estos hechos encausados, hace referencia a unas personas que están aquí sentadas, en algunos casos, hace referencia también a personas que han estado sentadas aquí y, a fecha de hoy, ya no lo están. Hace incluso referencia a personas que, estando encausadas, ya no están aquí, ni han estado nunca aquí, en este salón de pleno virtual, para alguna de estas personas le solicitan más penas, más años de inhabilitación, más años de pena privativa de libertad. Para otras personas encausadas le piden menos penas privativas, menos años de inhabilitación. A otros les piden mayor responsabilidad en los hechos, o le exigen o ven a juicio del órgano instructor, insisto, con todas las prerrogativas de presunción de inocencia. Estamos hablando siempre con el adjetivo de presunto. Son hechos investigados. Entonces, insisto que a uno le piden mayor o ve el órgano instructor y, luego, a la postre, en su escrito de acusación en el Ministerio Fiscal, distintos grados de participación, en función de la autoría que han tenido en esos hechos investigados. En fin, es una causa compleja, que es muy complicado resumirlo en dos minutos, y que presenta una casuística múltiple. Muchos casos, muchos asuntos, muchas personas investigadas. Ante esta situación, que intento hacerlo de una manera absolutamente objetiva, y creo que ahí estaremos de acuerdo absolutamente todos los presentes, debe de haber un comportamiento igualitario hacia todos y cada uno de los encausados. Al menos, es desde mi punto de vista. Y ese punto de vista no debe ser otro, que incluso lo ponen ellos, los amigos de Izquierda Unida, en el propio cuerpo del escrito. Uno, respeto absoluto a la instrucción, al hacer, al buen hacer del órgano impudiciador, del órgano instructor en su día. Cuando no, colaboración con ellos. Para que se dilucide todo lo que se está investigando, y no obstrucción, como han hecho algunos durante muchos años de investigación. También es bueno decirlo, a los que más o menos tenemos memoria. Y por otra parte, también debíamos de tener el acento, insisto, porque hay que ser justo, lo dicen los compañeros de Izquierda Unida, la presunción de inocencia, que ellos mismos lo reconocen, y con lo cual debíamos de estar absolutamente de acuerdo. Entonces, insisto, ante estos hechos, yo creo que para ser mínimamente honestos, debemos de tener un mismo comportamiento. Uno, para todos los encausados, y dos, apoyando o respetando las decisiones del órgano jurisdiccional, y también manteniendo esa fe incrementable en la presunción de inocencia. Pero insisto, para todos, no podemos ser aquí selectivos. Y de ahí, mi calificación de perplejidad. En un principio, cuando me dan traslado de la emoción. ¿Y por qué insisto tanto en la perplejidad? Porque a mi entender, no comprendo cómo a unos encausados se le trata de una manera, y a otros encausados, e incluso donde se le solicitan mayores penas, por cuanto que, a juicio del Ministerio Fiscal, tienen mayor responsabilidad en la autoría de los hechos, como que se mira para otro lado. Pero, es más, no solamente se mira para otro lado, sino que, por parte de Izquierda Unida, se le hace aplausos públicos, con decoraciones festivas, e incluso se le remiten en Izquierda Unida, e incluso se le dan cargos orgánicos en Izquierda Unida, y de ahí, insisto, mi perplejidad. Frente a unos mismos hechos, frente a personas distintas, yo creo que el comportamiento debe ser, a mi juicio, igualitario en cada uno de esos casos. A casos iguales, comportamientos iguales. Y no podemos ser selectivos de a unos, les solicito, la dimisión urgente, y a otros, los condecoros en ornatos públicos. Yo, realmente, no lo entiendo, querido amigo Agustín. De ahí mi perplejidad. Es cierto que esta perplejidad decae cuando, a lo largo de la intervención de Agustín, la comisión anteplenaria, pues dice, mira, esto es, no es textualmente Agustín, pero más o menos, viene a decir, esto me viene impuesto de Málaga, y no tengo ningún tipo de opción, ni de cambiar el pleno, ni de modificar su horario, ni absolutamente nada. Y ahí quiero yo hacer un alegato a favor de las estructuras locales de los partidos. Y empiezo por el mío, Agustín, que soy autocrítico primero con los míos. Muchas veces, las estructuras provinciales de los partidos, que están a 100 kilómetros, y que les pillamos algo lejos Manilva, a pesar de que las vías de comunicación y las nuevas tecnologías están en perfectos contactos, pues les pillamos muchas veces lejos, esos 100 kilómetros de distancia, de Málaga hacia Manilva. Y las estructuras provinciales de los partidos muchas veces meten la pata. La mía es la primera, Agustín. Y muchas veces es bueno, y yo siempre lo he intentado potenciar, que se confíen más en las estructuras locales de los partidos, porque en efectiva son los que conocen mejor la realidad de todos y cada uno de su ciudadano. Y yo creo, sinceramente, y tú lo corroboraste, o tú me abriste el ojo, o tú me hiciste caer de esa perplejidad que yo en un principio no entendía, no entendía porque os conozco, y presumo de que soy mínimamente coherente. Tengo mucha amistad personal, pues yo diría que prácticamente con todo. Algunos, incluso un cariño fuerte. Entonces, presumo de esa causa igualitaria de tratar a la gente por igual. Y aquí no lo habéis hecho. Ya me diste tú la aplicación. Es un mandato de Málaga. Y yo entiendo que os ha puesto en un aprieto Málaga. Yo creo que no es, creo, sinceramente, que no es de buen gusto presentar esta moción aquí. Es más, yo creo que incluso no era ni vuestra voluntad, porque tú reconocías que no habéis partido de vosotros, que habías partido de Málaga. En consecuencia, lo ha puesto en un aprieto. Yo creo que ahí ha actuado más a Izquierda Obrida. Precisamente, primero, porque debe de dejar a su estructura local funcionar y, en segundo lugar, porque somos nosotros los que conocemos mejor nuestro paño. Y después, por esos antecedentes que, insisto, muestran esa incoherencia en el trato de unos encausados y en el trato desigual de otros encausados. Y luego, creo yo, y ya termino, un poco inoportuna. ¿Por qué? Por lo que decía en un principio de mi intervención, yo creo que hay asuntos que efectivamente perjudican más al bienestar de la ciudadanía. Y en eso es lo que tenemos, yo creo que todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad en los quehaceres públicos, poner la tilde, poner el acento. Y buena prueba de ello ha sido hace escasos minutos que hemos tenido un pleno donde se han debatido temas tan importantes como exenciones fiscales a todo el tejido productivo, a los autónomos, a los pequeños comerciantes, en este caso, a todos los que tienen negocio o ocupan terraza. Se han hecho gestiones y se han aprobado hoy aquí para recuperar espacios públicos para uso y disfrute de todos los ciudadanos. Se han desatascado, potenciado o agilizado expedientes que lo hemos catalogado aquí de crónicos e históricos y una multitud de temas de mucha y diversa naturaleza. También es así que de los 10 puntos creo recordar que hemos debatido en ninguno con buen criterio a mi juicio ha votado en contra los compañeros de izquierda unidad. En la mayoría de ellos se han hemos dado a favor y en otros menos se han aterrido. ¿Por qué? Porque es un sentido de responsabilidad colectiva. Los políticos tenemos que estar aquí al menos no ya para resolverle los problemas a la gente pero por lo menos para no crearle problemas donde no existían. Ese yo creo que es el principio básico de cualquier gestor público y más en el ámbito municipal. Si no le podemos ayudar a los ciudadanos por lo menos no le vayamos a empeorar su situación que para eso ya tienen ellos otros factores. No seamos un lácteo. En consecuencia termino diciendo lo mismo que decís vosotros con buen criterio en el propio cuerpo del equipo. A la justicia vamos a dejarla que trabajen tranquilos. Ha habido casos incluso Agustín que a lo largo de esta causa han empezado compañeros amigos nuestros ciertos muchitos y nos conocemos todos y gozamos de amistad personal y sincera. Muchos compañeros a lo largo de la instrucción han estado como han causado y a lo largo de la instrucción han decaído y han desaparecido de la causa su cualificación de imputado. Es decir que en la justicia y los que conocemos en primera mano los aleos de los juzgados es mejor que lo digo en términos de prudencia esperarlo. Esperar a ver qué pasa presunción de inocencia dejar los órganos jurisdiccionales que hagan su trabajo y a ver cómo va a ir concluyendo estas labores de investigación y su sentencia luego a través del pronunciamiento de la última resolución judicial y luego ojo los posteriores recursos que se plantearán si cada uno de las representaciones del Estado de los encausados pues lo tienen a bien. Entonces yo era simplemente eso mi intervención Agustín que me parece perfecto que hagáis uso en virtud de la normativa vigente de la solicitud de plenos para debatir las mociones que tengáis a bien y en segundo lugar pues esa perplejidad que yo tenía pues agradecerte que me la aclararas a través de tu intervención en la comisión ante pleno muchas gracias. ¿Alguna intervención más de otro portavoz? Marco Ruiz como portavoz de Compromiso Manilva tiene la palabra. Muchas gracias Mario señor alcalde bueno yo quería empezar mostrando desde Compromiso Manilva que nos parece este pleno una total incongruencia porque como ya se ha comentado en el propio cuerpo de la propuesta se dice que los órganos políticos no somos quienes debemos dirimir las responsabilidades penales que serán determinadas por un juez en su momento y que sigue operando la presunción de inocencia pero sin embargo políticamente no podemos conseguir que es máxima utilidad del municipio tal y cual eso esta incongruencia que quiere decir pues como dijo ayer un conocido histórico político en el programa de los hormigueros que cuando los políticos cogen cargo de responsabilidad se convierten en presuntamente culpables que es lo que estáis haciendo vosotros aquí en este momento decir que tanto Mario Jiménez como Paqui López pues son presuntamente culpables sin embargo yo para poner antecedente un poco a la gente y explicar un poco el bagaje del grupo de Izquierda Unida y por qué me refiero que esto es una total incongruencia es una búsqueda concretamente esta en el BOP de Málaga que buscando empezando por Antonio Barragán pues salen ocho nombramientos ocho nombramientos como diferente cargo de responsabilidad empezando por el año 2009 en el cual pues Antonio Muñoz le nombra director de área de cultura y le asigna su retribución de dos mil doscientos euros en catorce pagas siendo un un cargo de confianza después en el año 2010 tiene otro decreto también Antonio Muñoz cambiando las retribuciones de dos mil doscientos euros a a dos terceras partes de concejal delegado con sus catorce pagas que se estimaría que será el mejor de los criterios luego entra en escena también Agustín Vargas Agustín Vargas entra en escena como director de área ni nada menos que de recursos humanos entre otras cosas ¿no? de consumo y comercio y demás fijando sus retribuciones que en catorce pagas de dos mil ciento treinta y cuatro euros firmado por Antonio Muñoz el veinte de junio de dos mil once nuevamente Antonio Barragán se nombra director de área de cultura en esta ocasión en dos mil once con mil novecientos euros de retribución catorce pagas también por Antonio Muñoz formando parte de un equipo con cargos de responsabilidad remunerado un equipo que formábamos todos yo también era un cargo de libre designación de confianza otro eran concejales otro eran teniente de alcalde y fruto de estas diferentes responsabilidades de la gestión que hubo en este momento con sus luces y con sus sombras porque también no puede dejar de reconocer nadie que muchas cosas salieron adelante pues una gente está en una situación procesal y otros no estamos pero que todos formamos parte del equipo bien como concejales o como cargo de confianza en los que estamos hablando ¿no? pues vienen unas elecciones Agustín Varga pues se nombra concejal de juventud y deporte por parte de Diego José que es nombrado alcalde a Antonio Barragán como infraestructura y parque y jardines y tenencia de arcardía de la costa también nombrado por Diego José en el 2015 en este caso ya entra en escena Adrián Angorrilla como director de área de la tenencia de arcardía con una retribución de 15.500 euros sigue sigue los nombramientos en este caso nuevamente Adrián Angorrilla para subir sus retribuciones porque la verdad que eran debajo de las anteriores y hacía un trabajo que lógicamente las merecía de 14 pagas de 1.600 euros y entonces llega la moción de censura llega una moción de censura en el que el núcleo principal del Grupo Izquierda Unida decide junto con nosotros un compromiso Manilva que lo mejor para el municipio de Manilva es investir a Mario Alcalde un Mario que está exactamente igual de imputado aquí que ahora mismo son causas que están en la instrucción y tanto Mario como Paqui López estaban aquí en la misma situación y aún así eso no importa y se pone una moción de censura nombrándose pues Antonio Barragán concejal de urbanismo además de infraestructura se nombra Agustín Vargas pues de juventud de deporte y también de fiestas y también de parque móvil y lógicamente también Adriana Angorrilla se vuelve a nombrar otra vez estas retribuciones viéndose levemente incrementadas porque era lógico porque antes cobraban más pero es que esto no se queda aquí esto en cuanto a los cargos digamos nombrados de libre designación luego llega un momento seis meses antes de las elecciones que ya Patricia Recio empieza a estorbar que ella lleva un programa de Ágora de Participación Ciudadana que ya eso no no le gusta al grupo y un poco la desfenestran cortan ese grupo y entra en escena María José Huerta facturando en concepto de de Ágora dos mil veintiséis euros cada mes sucesivamente en junio en julio en agosto en septiembre en octubre hasta que llega la cantidad de once mil trescientos euros facturado de manera continuada lo que obliga al alcalde a notificarle que por favor esta factura de dos mil veintiséis euros no la presente más que deje de realizar los trabajos que está haciendo porque se va a pasar en todos los límites de contratos menores y que ella pues hace esto y firma un recibí unos trabajos que no eran el proyecto Ágora de Participación Ciudadana unos trabajos que eran de secretaría del primer teniente de alcalde de obra de proyección política y trampolín político de manera utilizando pues lógicamente esta figura de de facturando también pues surge la necesidad de hacer un contrato de servicio de poner en marcha actividades socioculturales para jóvenes para mayores con con objeto de desdiamizar el pueblo cumplir un objetivo que la juventud se haga más actividades se lanza esta base para un concurso que obliga a contratar un monitor que sea del municipio y y que tenga residencia aquí y que esté durante seis meses que esté durante seis meses trabajando esto este contrato posa la licitación de manera que el único que se presenta la única empresa que se presenta es Ximeno y Foz de Logroño que hace una baja del 2,5% una empresa que yo no tengo el gusto de conocerlo pero que es la única que se presenta a este concurso que había sacado el alcalde Mario Jiménez junto con el señor jurídico Aitor que gana esta empresa y que casualmente contrata como monitora a Gemazotano que después de estos seis meses y de una proyección haciendo actividades juveniles y y entregando medallas en los escenarios y promocionando políticamente pues también ahora mismo forma parte del grupo municipal aparte que aunque no encontró la documentación Elena Elena también Eleni también estuvo pues seis meses de prácticas remuneradas con nosotros concretamente conmigo más después un año que estuvo en en el tema de subvenciones y de alcaldía a través de una bolsa con un salario bien es cierto mucho más pequeño de lo que hemos dicho antes y y un salario pues que se se ganaba pues con el con el buen trabajo que hacía ¿no? Dicho esto los argumentos hay que mantenerlo hasta el final y y lo que no puede ser es que mientras que mientras que estemos al abrigo de Mario Mario sea muy bueno y mientras que Mario vaya dando lo que necesitamos y mientras que tengamos nuestras necesidades cubiertas y recibiendo unos honorarios trabajándolo lógicamente pero ahí Mario es muy bueno y no hay ningún problema al revés todos son colaboraciones y todo muy bien aquí los problemas llegan cuando llega el frío cuando llega el frío pues entonces llegan los problemas y ya Mario tiene que dimitir porque el mismo Mario que era el mismo pasealcarde ahora ya tiene que dimitir con las mismísimas dos imputaciones que tiene al revés después viene una tercera fruto de la gestión que él que él ha comentado antes entonces claro yo creo que se podría utilizar muchos refranes porque el refranero popular es muy extenso en estos campos en estos aspectos pero más que un refrán yo me voy a permitir de recomendaros una canción de los años 80 de la época dorada del porro español una canción del último de la fila que seguramente conoceréis que es la canción que se titula Insurrección que para el que no la conozca es la que decía ¿dónde estabas entonces cuando tanto te necesite? y no sigo porque ya el que quiera puede buscarla pero desde luego me quedo con ese mensaje que nadie es mejor que nadie que hay que estar cuando se te necesita y que espero de haber ayudado a aclarar un poco esta situación y gracias por vuestra paciencia y haberme atendido bien muchas gracias no sé si Diego C. Jiménez como portavoz del Partido Socialista quiere tomar la palabra también bueno sí que tal buenos días de nuevo a todos la verdad que bueno la exposición ha sido escueta y y bueno nos vamos a centrar un poco a debatir qué es lo que se trae aquí qué es lo que se trae que yo creo que está que está un poco fuera de lugar yo creo honestamente que está fuera de lugar es verdad que hay unos hechos judiciales como bien se ha estado relatando así pues que tienen sus recorridos no nos olvidemos todos que esto pues hace ya 13 años que ocurrieron los hechos que se está investigando que esta investigación lleva ya más de 6 años abierto pero que bueno que por supuesto hace mucho todo lo conocemos y es verdad que ha habido vaivenes diferentes en la implicación que todos hemos tenido a través de esto bien decir que bueno la presunción de inocencia opera y es verdad que bueno ha habido muchos cambios en cómo se ha utilizado pues la situación procesal de cada uno yo creo que no hay nada nuevo pero bueno eso es motivo de otro debate de otra votación hoy lo que se trae aquí la votación es la dimisión que votemos que el pleno vote es la dimisión de Mario y de Paki López y hombre yo creo que eso con todo mi respeto es un sin sentido jurídico es un sin sentido jurídico que no tiene ninguna repercusión imagínense por un momento que el pleno con una amplia mayoría decidiera que el portavoz de izquierda unida tiene que dimitir le obligaría a dimitir que saliera dictaminado ese voto favorablemente yo creo que la respuesta la sabemos todos no no tendría obligación de dimitir eso es algo que tendrá que valorar cada uno con sus circunstancias y votar a dimisión me parece un sin sentido jurídico que no procede pero lógicamente si hay que mantener la votación votaremos que no no nos parece proceder que lo que se está proponiendo y nos parece que hace falta un poco más de tranquilidad y de apostar por la política la política con mayúsculas y de sacar los problemas adelante la exposición se ha quedado un poco corta pero bueno si se nos pide opinión sobre qué es lo que traen a votación o que nuestra postura sea fijada el grupo socialista votará en contra de esta votación muy bien no sé Paqui López también quiere intervenir como bueno se le mienta directamente también a ella en la moción por supuesto Paqui López con Cerala de Limpieza tiene la palabra buenos días a todos pues tengo que intervenir porque la verdad es que tanta pamplina y tanta hipocresía ya se hace ya insoportable no sé si remontar pero como marco ya remontado tanto no sé yo si voy a dar unas poquitas pinceladas nada más porque me remonto a cuando Antonio Barragán por ejemplo el concejal de IU era coordinador mío directo en cultura y bueno una de las causas de la imputación esa son facturas de cultura no sé si los encargo ya directamente de quién serían o me remonto a cuando hace cuatro años estábamos en la calle nosotros en la oposición Izquierda Unida nos busca nos llama para bueno para contar una moción de censura y como todo el mundo conoce yo era muy reacia como conocéis todos era reacia poner a Antonio Barragán de alcalde y dentro de esas negociaciones y de eso no tienen no vamos ni se ni se ni se lo piensan siquiera apartar a Antonio Barragán por pactar con nosotros darle la alcaldía y poner a Mario de alcalde no sé si hace cuatro hace ocho yo no sé en qué momento pasamos de estar imputados a no estar imputados porque yo tenía tres imputaciones cuando en ese momento iba la tercera a bordo de ese equipo de gobierno de compromiso y y ahora tengo dos porque como como hemos dicho nos vamos a dimitir porque somos inocentes y dentro de esa inocencia yo ya he sido eliminada de una de las causas ahora tengo dos antes tenía tres yo creo que ustedes dos creen que estos son cromos que se van cambiando me gustan me gustan ahora este ahora el otro y yo creo que hay que estar trabajando y mirando por el pueblo y no pidiendo ahora no pidiendo me conviene o no me conviene yo pienso que ya la hipocresía tiene que pasar en un segundo plano y lo que tenemos es que trabajar y con esto ya termino mi intervención muy bien gracias Paqui tiene la la palabra el portavoz de Izquierda Unida Agustín Barragán Agustín Vargas perdón Agustín Vargas para cerrar el punto o si bueno creemos oportuno pues tendremos turno de réplicar los demás portavoces si espera un segundo un segundo un segundo dale al audio a Agustín ahora escucha ahora si tiene la palabra vale el punto lo cierro yo ¿no señor alcalde? si hay una contestación ¿no? bueno trataré de contestarlo a todos nosotros no estamos entrando en el fondo de la cuestión es más yo lo digo a boca llena ojalá o salga bien y salga inocente pero no Mario ni Paqui todos los que están en la causa yo no lo he escondido nunca y lo digo a boca llena me dice usted ¿qué diferencia hay entre hace cuatro años cuando me pusiste alcalde la diferencia es clara nosotros en el 2015 pusimos a Diego José de alcalde estando imputado y cuando llegó la moción de censura pusimos a Mario estando imputado pero esto ha cambiado es que usted no está imputado señor Mario usted no está imputada solamente ni a la Paqui estáis sentado en un banquillo o os vais a sentar en un banquillo yo no voy contra el hecho de lo que hace es más os adaptaran todos inocentes yo voy contra el hecho de la imagen que está sentando en un banquillo la imagen del alcalde que es la mayor figura del pueblo en representación de los vecinos se va a sentar en un banquillo se va a sentar en un banquillo estoy inaudito en el año de la recuperación económica del COVID cuando nuestros comercios cuando nuestros vecinos cuando los turistas tienen que venir la imagen del pueblo no puede ser ustedes dos aceptando un juicio y eso lo tiene que entender eso lo entiende cualquiera eso lo entiende cualquiera ¿vale? la segunda respuesta vamos es que voy a mostrar ejemplos es que no es normal aquí tenemos oca y diales lo tenemos voy a acercar un poco más donde dice textualmente fiscalía pide cuatro años de cárcel para el alcalde de Marino el actual alcalde de Marino Mario Cimendi la alcalde de Antonio Muñoz y varios cargos de la asignatura se sientan esta semana en el banquillo de los acusados para intentar ser peticiones de condena de hasta ocho años de cárcel por supuestamente reivindicación y malversación de fondos es que estoy inaudito estoy histórico hubo varias personas yo no voy a decir hombre que antes de sentarse en el banquillo dimitieron dimitieron es más yo no le voy a pedir que dimi tiene usted sus cargos se guarda sus textuales cuando se siente todo esto tal vez no sé como cree usted y como creo yo que puede salir pero a día de hoy manipula la vergüenza más grande que hay que el máximo representante del pueblo se sienta en un banquillo pero es que vamos podemos hablar de OK Diario podemos hablar del periódico del PUR aquí lo tenéis otra noticia y todavía no se ha celebrado OVICIO otra noticia del periódico del PUR tengo aquí conversaciones con Antena 3 preguntando ¿qué clase de publicidad es esto para los mañinos? estoy inaudito señores o esta imagen yo la saco porque está de espalda mi periódico de cara no la saco aquí tenemos a la señora Paqui López de espalda la saco porque está de espalda aquí sentado un marquillo esta no es la imagen esto no es lo que queremos los mañinos es la gran diferencia es la gran diferencia y como bien ha dicho Mario no está usted en tres causas la causa del aso según entiendo yo no estoy ahogado se divide en tres partes queda una y tiene usted otra denuncia de hecho con António Barragán con el tema de la escollera y con Paqui López denuncia del PSOE vamos a la aclaro así no somos el tono denuncia del PSOE por la parcelación de contratos 47.000 euros divididos en tantos contratos y ese juicio llegará o no llegará no sabemos pero ahí está también son cinco señor Alcalde usted va a estar tres años porque si le sale mala cosa pues reclamará va a estar usted tres años sentado en el marquillo tres años en el tono del marquillo lo siguiente que quiero desmentir evidentemente es el tema de no es que usted me prefiere a mí que me prefiere a Antonio Barragán evidentemente si yo hubiera que haya presionado usted hubiera ido con usted a su partido porque ofrecimiento hubo igual que se lo hiciste a DIN igual que cogiste un tránsito a la izquierda unida y lo metiste en vuestro partido ahora claro o eso es mentira también me lo hice ¿vale? después te tengo que dar las gracias fíjate tú te tengo que dar las gracias el otro día por sacármelo del tema del partido yo ni me acordaba este partido se mostra como ustedes bien sabéis cuando ustedes no os permiten la vuelta a Izquierda Unida cuando en el 2013 firmamos irnos voluntariamente a Izquierda Unida después de llegar a 2015 algunos no aceptan y a otros no como yo tenía inquietudes y yo y algunos compañeros más entre ellos DIN de que poder presentarnos pues se crea vestidos por maníbulas el otro día como usted me lo recordó aquí tengo la anulación del partido ¿vale? está por aquí y el partido Izquierda Unida acepta en el 2015 que yo pertenezco a otro partido a otro partido que no hay en ningún lado y ya pero aquí viene bien claro y que conste en Ataguar la cancelación del partido vestidos por maníbulas vale me abro ustedes de hipocresía ¿no? que soy un hipocresista ahorita nosotros vale le voy a leer de sacado del medio de Manilva Westside ¿vale? de aquí con yo les doy las gracias por tenerlo todo colado lo que ustedes piden el 2 de diciembre de 2015 el 2 de diciembre de 2015 cito textualmente Compromiso Manilva presentó la semana pasada por registro de entrada un escrito exigiendo la dimisión del alcalde del PSOE Diego José Jiménez por su imputación y la retirada del apoyo del grupo principal Izquierda Unida todo ello en base al código ético de las dos formaciones políticas y a su promesa electoral Diego Nieta Mario Jiménez Paqui López Marcos Ruiz y Eva Galindo todos ellos concejales de Compromiso Manilva presentan el escrito en tiempo y forma para que fuera excluido como moción a debatir y a someter la votación del pleno del 3 de diciembre de 2015 evidentemente el alcalde una vez más no solo incumple su palabra y no va a admitir sino que tan siquiera se digna excluir la moción en el siguiente la doble vara de medir y el doble de hacer el que sobe a la hora de tratar a los imputados según ustedes suspiraron es vergonzoso e impractivo este es el escrito que meten ustedes en el 2015 este es el escrito que meten ustedes vale aquí aquí ahora usted da arnecia selectiva de parte de izquierda unida vale ahora usted el que tiene arnecia es usted vale usted trata usted trata y ha dicho como ya ha dicho de la ASO y lo sabemos todos y lo conocemos todos dinero no es troll el dinero el dinero se dejó del patronazo al ASO para pagar los trabajos y como usted bien ha dicho hay que ser valiente yo estoy completamente convencido de que ese juicio vaya a salir todo y no sé tengo la convicción yo no soy armado tengo la convicción porque porque es un dinero que usted no había recibido ha recibido el ASO y el ASO ha sido para pagar a los trabajadores a José Carlos a Juan Antonio a Pizani a todo el que estaba ahí pero esto es diferente a lo que se lo puso a ustedes el 9 de julio tanto a Mario como a Paqui voy a citar algunos casos por ejemplo aquí están sacados literalmente los escritos de la Constitución de Fiscalía son 20 páginas voy a leer algunos ejemplos ¿vale? por ejemplo factura de una carpintería que todos ¿vale? el sector extraordinario de fecha del 3 de agosto de 2009 aprueba la factura número 22 por importe de 4.263 una factura firmada por Francisco de Paz en la tendencia extraordinaria de fecha del 29 de septiembre de 2009 aprueba la factura 27 ¿Pan ha dicho algo? ¿Pan ha hablado? No, no, no Ah, vale, vale sigo con mi intervención es que hablamos de lo mismo las contrataciones las contrataciones no las hacía el director de área como usted había intentado implicar a Antonio Barracán no, no no las hacía el director de área las hacía los concejales y ustedes ustedes en comisión de gobierno algunos más otros menos dicho en un pleno que lo digo Diego José ¿ustedes no aprobaron una sesión o sea una comisión de gobierno? No, no cinco tampoco ni diez ni quince ustedes aprobaron facturas diecinueve comisiones de gobierno entonces usted no se puede comparar con nosotros usted no puede comparar a Antonio Barracán con ustedes que Antonio ha hecho cosas mal con todos hemos hecho pero no me discuta diecinueve comisiones de gobierno aprobando facturas con informes en contra y además Mario usted hizo mucho de las contrataciones al igual que pasa no comparar no comparar a Antonio Barracán que le da su problema que le da que resolver no podemos compararlo diecinueve comisiones de gobierno diecinueve y usted le pide años de cárcel que ojalá ojalá salga todo bien y salga usted impoluto que se lo deseo personalmente tanto yo como un municipio pero la imagen de Sándor Pueblo no puede ser no puede ser no puede ser que el alcalde y una teniente alcalde se sienten en el banquillo como se van a sentar el nueve de julio si no la anula como se sienten el nueve de julio el veintitrés de septiembre y así sucesivamente cinco o seis o diez veces porque evidentemente tendréis que recurrirlo en la audiencia en la audiencia de Málaga por un caso de corrupción política esto no hay quien lo entienda esto no hay quien lo entienda esto es así de claro aquí no es que no can entonces la imagen de Maniva yo no voy al hecho judicial y lo vuelvo a repetir están los fiscales y los jueces que tendrán que hacer lo que tengan pero el tema de la imagen de Maniva usted no me venda que la imagen del alcalde de Maniva si está en un banquillo es buena para Maniva por el año tan duro que llevamos para los comercios para los turistas para todo todos vivimos todos vivimos del turismo y del comercio aquí no hay fábrica grande y nos encontramos al alcalde de Maniva que por primera vez en la historia el alcalde de Maniva se va a sentar en el banquillo de los acusados señores ¿a qué jugamos? ¿está la imagen que queremos dar de Maniva? pues yo no la veo yo no creo que sea una imagen incorrecta para Maniva que estos dos manquillos mandatarios deciden en un banquillo con las cámaras de televisión antes de nadie preguntando cadena C el sur el otro 20 minutos ahora estoy infumando infumando pero ahí ustedes os pongáis o lo tengáis que poner esto es infumando ¿vale? ahora ya donde está al amigo Francisco Miguel ¿vale? Francisco habla usted de perpetuidad de honestidad Francisco usted me habla a mí de honestidad y perpetuidad Francisco usted está presentado en el juicio este del 9 de julio como acusación popular yo no soy abogado pero usted sí usted es la acusación popular usted es la acusación del pueblo en el caso Manilva como lo llaman contra los que están acusados y los que están sentados en el banquillo usted me habla a mí de honestidad sea honesto con lo que usted hizo o en el 2009 o en el 2008 cuando usted se presentó no existía la presunción de no ser usted se apuntó o en el carro acusación popular decídeme usted que usted es abogado que lo entienda el pueblo ¿cómo va a entender el pueblo que usted el 9 de julio va a ir como acusación particular pelando por los intereses del pueblo? ¿a usted no cree nadie? evidentemente usted en el 2009 no estaba en el 2008 cuando usted fue y se hizo acusación popular usted no estaba gobernando pero la zona de cambio era hasta gobernando y ahora me pide usted a mí no, honestidad me quedo perpleo el que estoy perpleo soy yo sé consecuente con lo que usted dice si no no hablo hecho si no no hablo hecho porque yo aquí lo tengo lo voy a leer también yo tengo aquí yo he metido un registro de entrada al portal de transparencia y me ha citado el fiscal número 5 de Marbella voy a leer exactamente lo que me pone le indico que los hechos con relevancia penal que acontece en Maníbal son competencias de los jugados de instrucción de Tepona y en su caso de la Fiscalía de Área de Marbella si decide usted continuar su decisión de dirigir el INVEI al fiscal jefe de Málaga le rogaría que lo dirigiera a la Fiscalía Provincial de Málaga en caso contrario dado que en su solicitud de amparo se hace mención a numerosos hechos se le indicaría que si lo estima oportuno formula usted la correspondiente denuncia ante la Fiscalía de Área jugado de instrucción de Tepona Policía Nacional o Guardia Civil si lo estima preciso puede usted solicitar una cita presencial en el fiscal de área en caso de no sentir inconveniente por su parte lo atenderé el lunes 15 de marzo a las 11 horas de fiscalía cita en la avenida Mayorado Sociedad Número Primera Planta Marbella y fui allí y cuando me dijo que tenía de denunciar yo le dije que no yo le dije que no porque Mario tiene hijos yo no he denunciado a nadie en mi vida Mario tiene hijos Paco tiene hijos Manolo tiene hijos Diego tiene hijos cuando usted denuncia y denuncia y dispara después no mira por la familia así que no nos compare porque nosotros no somos así porque también tenemos conocimiento lo puede decir Daniel Muñoz que aquí está en el pleno que la factura del cine se hizo mal y Daniel vino y habló conmigo yo hablé con él porque somos amigos y me dijo oye me he equivocado todo el mundo se equivoca pero una vez no 19 veces así que no nos vaya a comparar porque aquí está lo muestro otra vez la fiscalía quería que denunciara y Izquierda Unida dijo de no denunciar porque después de 10 años o 11 años cuando se vaya a hacer no merece la pena y todos tenemos familia entonces antes de haber denunciado había que pensar la familia no nosotros nosotros somos políticos estamos expuestos a lo que estamos expuestos pero la familia no al final hay sufrimiento de por medio al final dentro de 10 o 11 años cuando esto se aclare o ahora esto que pasó antes de hace 12 años se vaya a declarar la verdad que no nos gusta con la familia así que a veces todos los 17 que estamos aquí antes de hacer cualquier saladura de poner una denuncia para que se busque dentro de 11 años aprovechando el tema político lo pensamos un poquito que después son las familias los que sufren y Izquierda Unida no ha denunciado a nadie aquí lo tengo yo no he denunciado a nadie nunca en mi vida que se puedan hacer las cosas hablando se hacen hablando no denunciar para aprovechar el cargo político así que Francisco el que está perpleo y el que habla del tema de honestidad soy yo se ha hecho honesto con lo que hizo o de mientras usted y mira pues me equivoqué no tenía que haberme sentado con una acusación como acusación popular usted la acusación popular la acusación del pueblo le lo hizo así que se ha hecho honesto y el que está perpleo soy yo a ver si no nos acordamos dónde estamos y quiénes somos a la hora del tema del juicio bueno han terminado ¿no? pues yo voy a contestar se seca se seca la boca más va a seguir vale sí Marco habla de lo que de emoción por supuesto emoción todo de izquierda unida todo es más a mí me ficha Marco junto con Antonio Muñoz me ficha los dos para el externo de 2011 yo de cuando son los hechos estos que son del 2009 de 2011 no estaba ni siquiera en el gobierno no estaba ni siquiera en el gobierno ¿vale? y y como tú dices me saca una conción de insurrección porque hace mucho tiempo fuera el que no ha trabajado fuera nunca al amión tendrá frío yo automáticamente salí y al menos me hice autónomo evidentemente me busco la vida como puedo me estoy más me estoy menos pero bueno los que no dejo de ganar los gano en felicidad y en tiempo libre tiempo libre para la familia tiempo libre para ir a su redito de pesca tiempo libre para jugar padres tiempo libre que también vale dinero ¿vale? le iba a decir una canción pero no viene no viene a recuento la dejamos para otro día y ya contestando el último creo que es a a Paqui ¿vale? Paqui habla de lo de la moción de censura ¿sí? hizo la moción de censura equivocadamente o no equivocadamente el tiempo de la razón yo considero personalmente que creo que no es equivocado pero bueno pero que usted Paqui prefirió o prefería a Diego Océ antes que a Mario usted votó en la asamblea suya de poner a Diego Océ de alcalde antes que a Mario y eso lo sabe todo Manilva eso lo sabe todo Manilva ¿vale? o sea en esta asamblea que hicieron ustedes la asamblea que hicieron ustedes para elegir de poner a Alcalde a Diego Océ o de poner a Alcalde a Mario usted votó poner a Alcalde a Diego Océ yo esto no lo he hecho con Antonio Nunca pero usted sí lo hizo con Mario es que no conocemos todos votó usted a favor de que cogiera a Alcalde a Diego Océ en vez de Mario no diméntemelo los resultados están ahí un compañero y una buena persona que Mario es buena persona no tiene que ir a Mario es mala persona y nadie dice lo contrario hablando de la imagen del Alcalde del Alcalde imagen del Alcalde en el exterior no imagen de Mario Mario que buena persona el día que él fue elegido alcalde o pasó o votarse a favor en la encuesta de Alcalde vino a mi casa estábamos en la oposición nació mi niña y vino este puto el otro día malo yo le dije que un guapo lo puede decir que estamos desconocidos al final tenemos que vivir todos aquí así que no compararme ahora quisiera preguntarle a mi compañero si quiere tener una pequeña intervención y si quiero decir también esto del soy antes de terminar mi intervención bueno yo por alusiones nomás yo directamente cuando Mario me nombra a mí igual que Paki López la verdad que me tenéis mucho cariño y a la vista está que después ganamos unas elecciones de todas formas claro que hemos cometido errores muchos y yo he cometido también muchos pero Mario tú sabes que lo del castillo pasó lo que pasó y la persona que nos denuncia es la que está sentada ahí que Diego el mismo que ha judicializado la vida política de Manilva yo no yo lo único que digo es que se ha olvidado de poner no 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 pero yo no tengo pero es que yo no tengo amnesia Mario y más que tú me viste en aquello en el escrito la amnesia la puedes tener tú y la pueden tener tus compañeros igual que Marco Marco habla de todo lo que hemos hecho nosotros creyendo que lo que me gustaría que costara en acta que los papeles son públicos y no son públicos de todas formas a mí me da igual pero me gustaría que costara en acta porque si tenemos que emprender alguna acción legal pues la emprenderé porque Marco se oscuda siempre no pero que eso es del perfil de transparencia todo y del boletín y lo veremos y la cuestión es que está muy bonito de sacar canciones de sacar todo pero también vosotros tenéis mucho que callar porque también metisteis a Pilar Zúñiga metisteis también a Fernanda metisteis a mucha gente de vuestro partido y no pasó nada no pasó nada porque estábamos trabajando había gente que hacía falta y así también se metió a través de la bolsa de trabajo donde ustedes teníais también un arma muy poderosa también para meter gente de para que a Marco se le olvida también se le olvida a Marco que él empezó en Mancomodidad con su colete con su gafita que lo metió Antonio Muñoz con la hermana de Antonio Muñoz con Beli lo que pasa aquí lo que interesa es estar Antonio Barragán en la palestra pues mira yo sinceramente lo dije ya y se lo he dicho personalmente a algunos compañeros yo cuando pasó lo de las inundaciones que tú estabas de Arcade Mario la verdad que se hicieron muchas cosas pero muchas cosas que las volveré a hacer pero sin ningún tipo de duda vamos si mañana me lo dicen mañana estoy haciendo otra vez y una de ellas fue después lo de las colleras del castillo la que Diego Doce denuncia el que está el que el mismo que ahora mismo usted lo tiene lo tiene mantenido es el que denuncia la anexia la anexia la anexia la anexia la anexia la tenemos nosotras bueno termino la intervención ¿te escucha? sí vale aquí tenemos también otra nota de prensa sacada de nuevo Manilva Westside del PSOE de Manilva diciendo lo siguiente el 18 de diciembre del 2016 el PSOE de Manilva pide explicaciones amarillo y uno y llegamos al punto donde dice desde el PSOE se recuerda que el máximo dirigente de la provincia de Málaga justificó la moción de censura contra el alcalde socialista hace escasa semana ante la necesidad de dignificar la labor municipal y llegó a asegurar que no apoyaría a un alcalde que se la viera incluso añadió que sus concejales irían a la posición que se recubiera para el cortavoz socialista Diego C. Jiménez nos dice nos encontramos con el hecho de que Iun tanto local como judicial no solo fragó una moción de censura contra la sabienda contra la lista más votada de las pasadas decidas municipales sino que además lo hizo a sabiendo de la nombre de cantidad de implicaciones que pesan sobre los integrantes de sus socios de gobierno compromiso Manilva fundamentalmente sobre el alcalde más de unos días además desde el petróleo local añadieron lo siguiente sabiendo que Antonia Muñoz ha sido la negociadora de la moción de censura parece que tu intención es unir fuerza ante el destino común que tendrán los juzgados pues tanto ella como actual alcalde tiene un auténtico tiene un auténtico rosario dejando a su espada por lo que tendrá que responder en los tribunales ¿qué quiero decir con esto? a veces dice una cosa estando en la posición a veces dice estando en el gobierno pero al final y al cabo somos todos conocidos ¿vale? somos todos conocidos las tornas cambian entonces yo lo que pido es tratar de pensar antes de ver el daño sobre todas las familias que se va a hacer todos tanto PSOE como PP como Compromiso como Izquierda Unida cuando estamos en la posición se actúa de una forma y cuando está en el gobierno se actúa de otra voy a terminar mi intervención diciendo diciendo esto muchas gracias pues eso precisamente ahora tiene tenemos turno de réplica y luego terminará tú el turno precisamente es eso la coherencia y todos tenemos pasado y todos tenemos en mi heroteca que podemos tirar de las cosas que se han dicho ahora os toca a vosotros pedir mi dimisión en su día nosotros pedimos la de Diego José pero bueno como en su día no dimitió Diego José y la justicia le ha dado la razón como bien ha dicho Paqui López ella tenía dos imputaciones y ahora tres imputaciones y ahora tiene dos ya la justicia le va dando la razón si ahora yo tomara la decisión de dimitir como vosotros estáis pidiendo pues probablemente la justicia me dará la razón como estoy convencido de ello porque soy totalmente inocente no por eso no voy a dimitir porque creo que soy totalmente inocente de lo que se me está acusando y siempre lo he hecho en interés general y por el bien del pueblo a día de hoy el partido vecinos por Manilva cualquier vecino se puede meter en la web de partidos políticos poner en el portal de partidos políticos poner registro de partidos políticos de España y poner vecinos por Manilva siga activo me congratulo de que ya hayas tomado la decisión de darte de baja porque eso es una incongruencia también defender una cosa y estar con con otros imputados en el mismo caso en otro partido si estás convencido de que se estará inocente otro argumento más lo has repetido hasta tres o cuatro veces que estás convencido de que vamos a estar inocente otro argumento más para no demitir yo tengo claro que las circunstancias me voy a sentar en un maquillo no va a ser primero ni el último político de este país que se siente y que salga luego asuelto de modo que como estoy convencido de mi inocencia pues así lo voy a hacer los concejales yo sé y tú eres concejal y lo has sido en el equipo de gobierno no tienen potestad de contratar la potestad de contratar la tienen el de alcalde la junta de gobierno y el pleno los concejales no tienen potestad para contratar y lo único que pueden es dar visto bueno a la factura que los trabajos se han realizado en ningún caso los concejales y eso debería de saber porque has dicho aquí en tu intervención que los concejales contrataban los directores de área no 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 los concejales tampoco tienen potestad para contratar y me lo puedo corroborar todas las personas que saben y que han sido alcaldes incluso la propia interventora que está aquí yo claro claro que la intervención de marco ha ido por el por diciendo mientras que estamos cobrando y un poco al final tú has dado la razón en el final de tu intervención Agustín cuando estamos en la oposición pensamos de una forma y cuando estamos gobernando pensamos de otra yo desgraciadamente tengo ese juicio oral abierto cuando estaba ya con vosotros de modo que las cosas no han cambiado el partido socialista yo agradezco el apoyo y al partido popular en el equipo de gobierno que creo que está muy centrado que está dando una estabilidad a Manilva que es lo importante lo que yo he dicho la política que se está haciendo la seriedad que se está transmitiendo desde Manilva y lo demás pues estos argumentos políticos y que se menee un poquito la candela como digo estáis en vuestra potestad de convocar el pleno y decirle a Antonio Barragán que sí que Diego José fue el que denunció lo de las escolleras del castillo y que está gobernando conmigo ahora y esos son los vaivenes de la política pero yo no he dicho que no que no que no si si ha sido yo el que lo ha sacado no había sido vosotros pero que esa anexia me resulta curiosa porque si tengo tres procesos judiciales y no cinco como tú has dicho Agustín no solo tres pues que salgan los tres porque se olvida selectivamente ese ese caso yo creo yo sé Mario porque tú eres el alcalde ahora mismo y eres el máximo representante de un pueblo y te guste o no los demás están en segunda línea pero tú no pero 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 ¿por qué no lo ponen en vuestro escrito ese? pero si no lo tenemos que poner nosotros vamos contra ti porque la persona no como tú como persona sino como político y tú como representante del pueblo deberías tener la dignidad política de irte y eso es así ahora mañana dice un juez que te quede que eres inocente pues ole ojalá fueras inocente tú vas aquí y todo el mundo de los que estás pero ahora mismo el pueblo eres tú Antonio no entramos en debate habéis tenido vuestro tiempo y habéis hablado pero que es muy fácil Mario no, no, no yo lo que te digo que no es cuestión de no es cuestión de 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 refirrafes políticos es cuestión de que si me estoy tirando piedra a mi tejado no tengo dos procesos judiciales como decís tengo tres porque porque lo hubierais puesto también es lo único que que la que no hay que tener no hay que ser selectivo si no hay que ser claro cuando se habla creo que mi intervención ha terminado se está alargando esto demasiado le estamos dando muchas vueltas estamos sacando muchas cosas del pasado que creo que no es bueno porque lo importante es mirar al futuro y al futuro de este pueblo que es precioso y que trabajemos todo por recuperarlo no sé si algún portavoz quiere más intervenir tú no es réplica Francisco Miguel Álvarez tiene la palabra y yo si me permitís la presidencia si me permite la envío Agustín dos cositas una un consejo gratuito que espero que te lo tomes bien y es que no te irrites que envejeces mucho Agustín entonces no te tomes las cosas tan en serio que es verdad que luego salen las canas y en segundo lugar y en tono ya más serio Agustín cuando yo te digo y es la única vez que habla de hay que ser honesto desde el punto de vista de ser coherente de lo mismo que yo trato a Mario o a Paquín tengo que tratar a otros encausados eso es la honestidad tratar a todo el mundo por igual ante circunstancias exactamente iguales análogas eso es lo que yo me refiero a la honestidad yo no estoy aquí para dar elecciones ni de honestidad ni de honradez a nadie bastante tengo ya con preocuparme de mí y de mi entorno familiar o más cercano y en segundo lugar Agustín y tú lo sabes eso perfectamente el Partido Popular no denunció el Partido Popular se personó ¿y por qué se persona al Partido Popular? Agustín porque era una auténtica vergüenza como los juzgados hasta por 12 y 15 veces reiteradamente mandaban oficio al Ayuntamiento de Manilva requiriéndole expedientes documentación y como el Ayuntamiento de Manilva oficio requerimiento tras oficio y tras requerimiento no le mandaban las cosas o se la mandaban tarde y mal o se la mandaba incompleta era un auténtico cachondeo donde desde el Ayuntamiento de Manilva que tenía que favorecer la instrucción de todos y cada una de las causas que se investigaban era un verdadero freno y obstáculo y no cumplía una obligación moral y legal de facilitar a los órganos jurisdiccionales el descubrimiento de los hechos que se investigaban y ante esa situación absolutamente de poca vergüenza de un Ayuntamiento de Manilva donde por cierto se ponía en peligro hasta la labor de los habilitados nacionales donde hubo incluso hasta el planteamiento de reducir testimonio contra el secretario porque era el obligado a mandarle la documentación y el secretario no podía mandar la documentación porque no se lo daban los políticos insisto se puso en riesgo hasta llevarse por delante a un habilitado nacional por una cosa totalmente ajena a él y viendo este panorama y viendo insisto como los juzgados y ahí está la causa que también te la puede leer Agustín como escrito está escrito oficio tras oficio en multitud de ocasiones el Ayuntamiento de Manilva pasaba olímpicamente de los requerimientos judiciales cometiendo presuntos delitos de obstrucción a la justicia el Partido Popular se lo toma en serio y se persona para intentar en la medida de sus posibilidades aportarle la documentación que él buenamente puede aportar en aras al esclarecimiento de los hechos cosa que debía de haber hecho el Ayuntamiento que tú representabas y nosotros desde la oposición intentamos facilitar por un comportamiento absolutamente cívico que por lo menos ya que el Ayuntamiento no le daba la documentación que requería y precisaba los órganos jurisdiccionales se la diera quien buenamente tuviera algo de documentación ese fue el motivo y tú eso lo sabes perfectamente de primera mano tan es así que luego a lo largo de la instrucción cuando ya está claro a nuestro juicio todo cuando ya se elevan a los escritos de conclusiones finales o de acusaciones a fiscalía y a las partes nosotros en ese ínterim resulta que se nos muere hasta el procurador o la criatura y ya desistimos de hacer escritos de acusación por cuanto ya estaba todo enfocado y era el propio ministerio fiscal el que había como no puede ser de otra manera pues iniciaba ese escrito que luego daría paso o va a dar paso a la declaración y a la celebración de las juiciones y ese fue el planteamiento del partido entonces cuando hablamos de las familias que todos tenemos familia y demás no tenemos que ser nosotros los que nos preocupemos de las familias tienen que ser aquellas personas que saben que de sus actos se derivan responsabilidades por eso en política hay que tener mucho cuidadito porque estamos en el ojo del huracán estamos en el punto de mira y somos nosotros los primeros si queremos a nuestra familia los que tenemos que mirar por nuestra familia no exigírselo a la posición que tienen que ser los que vienen por la familia o no aquí tenemos que intentar porque se mete la pata con mucha facilidad la política lo habéis dicho antes es complicada y cualquier decisión que se hace de buena fe puede tener repercusiones luego en el ámbito judicial pero insisto en honor a la verdad el partido popular no denuncia se personó en virtud de la tarea absolutamente incomprensible de una administración pública de no colaborar con otra administración como era la judicial eso en un país democrático es absolutamente impensable y mi ayuntamiento está dando claras muestras de obstruccionismo a los juzgados para que se investigaran esos hechos durante ese periodo de tiempo y esa fue la causa por la que el partido popular intentó echar un cable en la medida de sus posibilidades a el esclarecimiento del hecho punto tan es así que una vez aclarado supuestamente presuntamente lo que ocurrió allá el ministerio fiscal con el planteamiento de su escrito de acusación insisto primero porque ya estaba en causar procedimientos porque ya nosotros habíamos intentado poner nuestro granito de arena y en segundo lugar porque también ocurrió este fallecimiento de nuestro procurador simplemente Agustín muy bien muchas gracias por favor ¿quién intervenir? ¿Marco? Bueno muy brevemente solamente para aclarar algunas cuestiones sobre todo en cuanto a a la agnesia que tanto se está utilizando que yo no tengo ninguna agnesia yo sé que nosotros formamos parte de un equipo de trabajo que con sus luces sus sombras con diferentes cargos de responsabilidad se hicieron muchas cosas y algunas están en el juzgado y que en ese equipo estábamos yo también me incluyo que yo estaba con Barragán y estaba con Agustín y también estaba Eva Galindo y también Paquilope y Mario y yo eso no me olvido ¿cómo me voy a olvidar? trabajamos mucho y sacamos muchas cosas hacia adelante y algunas de ellas se están ahora mismo juzgando pero todos formamos parte de ese equipo respecto a los refuerzos o contratar gente y que tengan su remuneración yo eso no lo estoy criticando claro que nosotros lo hemos hecho también y todo el mundo nombra sus cargos de confianza y saca cosas yo eso no lo critico yo lo que critico es que mientras que Mario firma la factura y es operativo y tal pues no hay ningún problema y en el momento que se corta ese grifo pues ahora Mario se tiene que ir a la calle yo no veo eso mal yo lo que veo mal es el cambio de criterio luego respecto a la documentación yo es que lo quiero dejar muy claro que esto en el en el en el de Málaga se mete uno en el buscador pone Manirva pone Antonio Barrarán y te sale todos los decretos que son ocho de nombramiento y ya tú le vas dando y te van saliendo los decretos esto es una información pública verá que está el acceso de cualquiera y es fácil de conseguir de hecho si os fijáis no he puesto no he puesto la factura físicamente de María José porque entiendo que la factura pues es un tema personal que a lo mejor no es público no he puesto la factura tampoco de la empresa que contrató a Gemma he puesto el pliego de condiciones lo que se publicó en el portal de transparencia y lo que está colgado entonces respecto a esto es un tema político y nuestros nombramientos están en internet también podéis buscar los míos y os saldrán yo no le veo a eso mayor importancia bueno no sé si José Jiménez quería hablar quería intervenir en este punto de réplica no es un debate fácil la verdad pero yo me gustaría hacer algunas reflexiones tengo que decir honestamente que creo que la política ha cambiado mucho en los 13 años que separan los hechos que se están investigando en los juzgados de hoy creo que afortunadamente la política ha cambiado y también los políticos yo creo que también hay un relevo generacional importante en este ayuntamiento y es evidente la cara de juventud que tienen que tenéis muchísimo de los concejales yo ya estoy un poquillo más mayor y algunos me superan en edad pero afortunadamente la política ha cambiado y los políticos también hemos cambiado quiero hacer otra reflexión que es un poco compleja pero veréis yo entiendo que el pacto político no puede implicar hacer avistagorda ante ilegalidades o supuestas ilegalidades yo creo que nunca debe entrar en el pacto político prácticamente que cada uno haga lo que quiera cada uno haga lo que quiera con su gestión a la ley y a las normas y pactar políticamente no implica mirar para el otro lado y si hay algún tipo de hecho que parece que no está suficientemente motivado desde un punto de vista jurídico o legal pues perfectamente se pueden actuar los tribunales dicho esto la verdad que es triste y es complicado es un momento complicado y deberían ser los mínimos deberían ser los mínimos yo lo he hecho yo he tenido que denunciar ciertos comportamientos que no me parecían pero a cambio he recibido también denuncias que me han tenido también imputados denuncias que han quedado absolutamente en nada porque bueno por citar algunas a mí se me ha acusado por ejemplo de haber enchufado a mi hermano a mi hermano en el ayuntamiento cuando mi hermano es trabajador de esta casa desde el 2005 y yo fui alcalde diez años más tarde pero bueno claro si uno dice que yo he enchufado a mi hermano pues un juez directamente te llama a declarar para que te aclares para que digas algo y te llaman calidad de investigado de imputado entonces claro el problema de denunciar políticamente es que si eso se hace como venganza para hacer daño gratuito ahí es donde yo creo que nos equivocamos en los políticos pero bueno que cada uno haga lo que quiera muchas veces yo creo que la gente pensará que la política nos la tenemos que tomar un poco como aquella ley del talión el ojo por ojo y el diente por diente tú denuncias yo te denuncio tú sufres una moción de censura tú pones otra moción de censura bueno pues yo creo que no yo creo que la gente está harta de estas vines y directes que muchas veces los partidos políticos nos tiramos a la cara yo creo que hay que hacer las cosas pensando también un poco en la estabilidad del pueblo que es lo mejor para la gente por supuesto la situación que estamos viviendo hoy en día de los juzgados por supuesto que no es positiva por supuesto que no pero yo creo que nosotros tenemos que portar también un poco de serenidad de sensatez y eso es lo que hacemos nosotros el grupo socialista creo que ante estos momentos difíciles intentamos aportar lo que somos seriedad estabilidad honradez y al final pues claro todos tenemos recorrido todos hemos tenido un pasado claro que sí y ustedes quiero no ir han sacado vídeos míos en el que yo criticaba ciertas cosas claro claro que sí claro que sí pero fíjense yo intento aplicar una máxima cada día aunque requiere ejercicio y requiere trabajo muchas veces yo creo que nos tiramos los trastos a la cabeza y nos pedimos ejemplaridad pero siempre al otro el otro tiene que ser ejemplar bueno yo procuro ser ejemplar cada día con mi comportamiento comportarme con honestidad con honradez en este cargo que me han dado mis vecinos y procuro ser ejemplar pero muchas veces yo creo que nos olvidamos de ser ejemplar y se lo pedimos a los demás y la ejemplaridad tiene que ser algo que cada uno asuma en primera persona entonces claro que todos hemos dicho muchas cosas compañeros de izquierda unidad yo he dicho muchas creo que cuando está en la oposición he hecho mi trabajo lo más honesta y honradamente que he podido como ahora con el gobierno hay muchas cosas muchas cosas del pasado que no me gustan en absoluto pero es verdad que ya no las puedo cambiar yo ya no las puedo cambiar lo que sí puedo es trabajar por mejorar el presente y por mejorar el futuro de la gente de mi pueblo y a eso me debo con eso me quedo y en eso trabajamos diariamente yo, mi grupo político y el equipo de gobierno y estoy convencido que izquierda unidad no me gustan las cosas del pasado pero no las puedo cambiar puedo cambiar el presente y puedo cambiar el futuro y os digo que a eso me debo y me dedico cada día muchas gracias muy bien pues tienen la posibilidad de cerrar el punto el ponente en última área portavoz de izquierda unidad bueno pues para terminar el punto coincido con Diego en muchas cosas de la última intervención coinciden alguna con Mario y otras con Francisco yo voy a terminar el punto voy a intentar hacerlo más breve y concito y concito posible y este mensaje no el voto de ustedes en contra ya lo tengo claro entonces este mensaje se lo quiero dar a mi pueblo yo estoy convencido igual que muchos de los del pueblo que la imagen que queremos dar de Manilva no es la imagen del narcotráfico no es la imagen de un pueblo sucio que pues mira está mejorando la limpieza hay que y por supuesto que no queremos dar la imagen de este pueblo eso de las dos dos personas importantísimas políticos que se entran aquí y repito esa imagen yo no voy yo no voy a dar los juicios y demás lo vuelvo a repetir tienen familia tienen hijos y lo necesitan en tu casa igual que la mía y la que venga mía pues me va a quitar pero si quiero explicar lo que va a pasar porque es que este hecho del 9 de julio si ya que un alcalde en Manilva como bien ha dicho Mario en otros pueblos pues hasta ha sido lo mismo que el alcalde se haya asentado en Manilva nunca ha pasado que un alcalde se haya asentado un maquillo por un caso si se ha asentado si se ha asentado pero bueno no voy a sacar nombres bueno total el 9 de julio presentan el maquillo de los acusados los que están políticos activos tanto Mario como Parque vale donde le piden lo que le tenga que pedir y todo como acusación popular que le ha explicado a Francisco en su momento ahora dice evidentemente que me habla de temas legales que me da un repaso y no lo entiendo porque no tengo esta formación como acusación particular se presenta Francisco Miguel y como testigo mayor de la fiscalía se sienta Diego José es decir el alcalde del municipio será juzgado en julio si no anula o lo que sea la acusación popular es su socio de gobierno Francisco Miguel Álvarez del PP y el testigo de la fiscalía es el partido no enfadarse pero me parece a mí que esto es el camarote de los hermanos piensen con consecuencia actúen con consecuencia ya tengo claro que Maris su madre que no va a decir tus motivos tus motivos tendrás y para adelante pero que sepan que el daño que se está causando como imagen en el exterior es muy difícil preparar muchas gracias muchas gracias que paséis un buen día y nos vemos pronto hasta luego falta el punto 2 no no aquí hay un solo punto en el orden del día no hemos discutido no falta votar lo que falta es votar ah pues falta votar es dar cuenta dar cuenta del resultado a los provinciales pero eso lo digo lo digo rápido perdón pero se me había olvidado la votación votos a favor de la propuesta seis votos de Izquierda Unida votos en contra el resto el equipo de gobierno once votos en contra de la propuesta de Izquierda Unida muchas gracias y buenos días gracias